Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada. Recordaros, como siempre, que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo, al finalizar, detenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera, seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar a continuación de cada esta fantástica oportunidad que nos lleva de la mano de Honey Game con la cual ya de entrada empezaremos a ganar 5 dólares y luego podremos seguir sumando por no hacer nada, simplemente por compartir el internet que nos sobra. Es una plataforma que vale para todo el mundo y que si no estás apuntado a la descripción del vídeo, como siempre, vas a tener un enlace para apuntarte. Si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí, simplemente le vamos a tener que dar donde pone registre y a continuación puedes rellenar el siguiente formulario que aparece aquí con dirección de correo electrónico, contraseña, le damos continuar con el email y listo. Iremos al correo electrónico, verificaremos el email y podremos acceder utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido. Y esto que es lo que me han puesto aquí, vamos a ver si lo ponemos bien. Perfecto. Una vez que estemos dentro, el funcionamiento de la plataforma no puede ser más sencillo. Vamos a cerrar esto de aquí. Simplemente nos vamos a tener que descargar este programita que vamos a tener aquí, bajárselo para Windows, ¿vale? Y una vez que lo bajemos para Windows, pues ya empezará a estar en marcha. Simplemente cada día iremos generando un porcentaje de puntitos, de estos que tenemos aquí, estas abejas que tenemos por aquí produciendo miel, de tal manera que cuanto más potente sea nuestro internet, pues más nos van a pagar, si conectamos más aparatos, pues más nos van a pagar, etc. Es decir, va a depender del número de megas que volquemos aquí para que Honeygain lo utilice. No os preocupéis porque Honeygain detecta automáticamente lo que estamos consumiendo en cada momento. ¿Qué quiere decir eso? Que si en algún momento nuestro ordenador necesita más megas porque estamos, pues qué sé yo, por ejemplo, descargando un vídeo o descargando música o lo que sea, pues Honeygain deja de utilizar esa parte para que nuestro ordenador pueda utilizarlo. ¿Por qué no estamos utilizando nada? Pues simplemente Honeygain agrega más y de esta manera ganamos más. Podemos también invitar a nuestros amigos. ¿Vale? ¿A ver qué dónde pone el referado? Pues podemos invitar. Es una plataforma bastante popular, por lo tanto es más o menos sencilla, aunque hay que decir que no se suma demasiado por invitar amigos. Cuando alcancemos los 20 dólares, que son 20.000 puntos de estos, podremos solicitar el pago. Podemos solicitarlo a través de Paypal y una vez allí gastarlo en lo que cada uno quiera. O por el contrario, en Juntax, que incluso nos daría un porcentaje extra más de lo que hemos solicitado. ¿Vale? No me equivoco, creo que es la criptomoneda de Honeygain. Bueno, ahí andan corriendo. Y poquito más que añadir, la verdad. Ah, bueno, decir que lo tenéis para Linux, para iOS, para MacOS y también para Android, aparte de para Windows. ¿Vale? Así que nada, si os sobran mejor, pues ya podéis volcarlo y ganar un poquito extra. Si tenéis cualquier problema o duda, pues comentario y yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.